Hola de nuevo, soy Jesús Calleja, como veis chicos y chicas Calleja estoy aquí en la cocina de casa con la máscara y bueno, realmente no la voy a necesitar para lo que va a venir a continuación pero al menos para poder enfocarme que en el vídeo de ayer de la Fanta no usé la máscara y bueno, aquí está conmigo Shin Susutani Hola, ¿qué tal estáis? Y hace poco que hemos llegado aquí a casa porque hemos ido a dar una vuelta, a comprar hemos ido también con nuestro amigo y compañero Víctor que, bueno, sobran las palabras de lo que tenemos que decir del Víctor que Shin Susutani y yo sabemos cositas de Víctor Bueno, pues son, como veis ahí, no sé, las 8 y cuarto y me ha dicho mi madre que me ha llamado un par de veces que ahora van a ir a ver el partido del fútbol del Barça e Ibar no lo televisan supongo, porque lo van a ver en el bar debajo de casa pero yo estaré atento en la radio y tal y creo que me han dicho que el partido acabará como, no sé si las 11 y algo, 12 y tendré que cenar solo en casa que tengo carne para comer está dentro de esa olla, que es carne en salsa y bueno Shin Susutani ha comprado los dones de la Pantera Rosa que diréis, oh, ya los he probado, los he visto, pero sí, quietos, quietos, quietos tanto en su Instagram como en el mío, acabamos de subir una foto y lo tenéis aquí, que son correctos los dones de la Pantera Rosa pero son nuevos, nuevos, son news, son news, chicos y chicas calleja porque son con relleno, que lógicamente, a mi opinión esto creo que lo podrían haber hecho desde un principio porque Donut, la Pantera Rosa al principio venía sin el relleno sabía como el bollito de la Pantera Rosa el Donut sabía igual, pero no tenía relleno y ahora han sacado pues el nuevo con relleno que no sé por qué no le hicieron al principio y ahora pues Shin Susutani va a abrirlo porque lo vamos a probar aquí en este vídeo y tal por cierto, chicos y chicas calleja, mientras Shin Susutani lo abren os digo que si puedo hoy haré otro directo dentro de un gato, más tarde por la noche antes de que mi madre venga de ver el partido de fútbol el se comerá uno y yo me comeré el otro y bueno, haré otro directo en Instagram y os enseñaré una cosa que no me he podido comprar e incluso también haré vídeo para Youtube de esa cosa y bueno, ya os iré diciendo porque madre mía vale, ya lo he sacado ahí lo tiene que se lo ha ido dejando por ahí con nosotros porque supongo que se va derritiendo lo que sea y bueno ahora supongo que él lo probará y a ver qué tal porque vamos a ver el relleno ahí está efectivamente tiene el relleno que a ver el relleno así de blanco parece mayonesa o incluso parece algo peor eh a veces en cosas peores pero bueno, dejemos de pensar mal ¿qué tal está? está muy bueno buenísimo vale, es mi turno y vale, porque es que es que suelo de pensar que tiene esa cosa blanca esa cosa blanca pensando mal llegamos al extremo de pensar mal de que es leche pero no la leche que todos pensamos sí mucho peor pues no incluso parece mayonesa pero no es el relleno ya está ahí está el mío no me enfoco porque me he quitado la masquera chicos y las calles ahí huele igual al donut de siempre de Pantagosa y voy a probar ahí está con su relleno y está bueno si está bueno pero me recuerda un poco a los babs esos de leche colmellenos de leche que al verlos así a ver sinceramente viéndolo así viéndolo así viéndolo así suena bastante mal eh pero bueno voy a pegarle otro mordisco bueno está bueno y el relleno es que no sabe a nada el relleno este pero bueno está está bueno pues bueno dicho esto si os gustan los donuts sobre todo este si lo habéis probado o lo que sea o que lo tenéis ganas de probarlo ya sabéis darle a like a este vídeo en el caso de que os gusten los donuts y demás como he dicho suscribiros a mi canal en el caso de que no estéis suscritos por formar parte de la familia y ser auténticos chicos y chicas calleja adiós 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 hasta el próximo vídeo mmm mmm adiós